Hola que tal amigos nos encontramos el día de hoy aquí en la notaría número 1 en la ciudad de Tecate con el licenciado Saúl Huerta Vázquez quien es el notario público aquí en la ciudad nos vas a hablar un poco del testamento, como estas antes que nada Saúl gracias por esta entrevista Muy bien, gracias por la visita, aquí encantado de recibirlos y pues lo que se pueda a través de esta plática que a modo breve trataremos de hablar de la importancia del testamento Con mucho gusto, usted dígame lo que podamos decir Sí, dinos la importancia de tener un testamento a tiempo para dejar a los beneficiarios cubiertos de cualquier incidente que se pueda surgir en el futuro acerca de tus propiedades ¿Por qué es importante el testamento? Bueno, la importancia del testamento es que la voluntad de la persona que otorga su testamento es sobre decidir qué quiere que suceda con sus bienes con sus derechos e incluso con sus obligaciones ahora más adelante les comentaré como también de las obligaciones pero sí es una, es muy importante porque pues da certeza jurídica y qué más claro que ahora voy a hablar bien del testamento antenotario a través de las modificaciones en el código civil únicamente ya existen en nuestro código civil dos testamentos, el testamento hecho antenotario que es el testamento público abierto y el otorgado en el extranjero o en otro país entonces pues les puedo decir que al venir a la notaría con un profesional del derecho quien escucha cuáles son las pretensiones del testador, del otorgante del testamento se le da un sentido jurídico a su voluntad y muchas veces si aconsejamos no en cuanto a su voluntad sino que la persona puede manifestar hoy es que yo tengo una propiedad pero quiero que un hijo no quede descubierto que mi esposa no quede desamparada ante esa situación entra el consejo, ya se le menciona que existe el usufructo que existe el pago también de alguna mensualidad entonces podemos decir que el testamento si tiene una vital importancia en la certeza jurídica en cuanto a la voluntad de otorgar un testamento nos hablabas de las obligaciones, ¿cómo funciona eso de las obligaciones? me ha tocado que hay personas que dicen ¿saben qué? pues yo le vendí una propiedad a mi compadre y yo quiero que le respeten esa propiedad porque no se le ha escriturado ahí entra que la persona reconozca antenotario que dicho lote de terreno fue pagado con anterioridad y que reconoce que ya no es del patrimonio propio y por lo tanto pues ya le tocará a la albacea formalizar esta obligación es decir, otorgarle su escritura a la persona también se puede hacer el reconocimiento de hijos antenotario no antenotario como tal sino en el testamento sí, 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 pues aprovechando septiembre es el mes del testamento año con año lo vienen realizando los notarios dinos qué beneficios tiene que las personas acudan en septiembre y parte de octubre, ¿verdad? sí, nosotros tenemos aquí la, digamos, la idea de que no sólo en el mes del testamento tratar de apoyar a la comunidad pues de que a mayores, nosotros a mayores de 60 años sí les hacemos un descuento también, sea en el mes del testamento pues sí tiene el 50% del costo de lo que marque el arancel y también pues les pido que se acerquen con mucho gusto para nosotros es un servicio que nos que nos, la verdad que a mí me encanta atender testamentos se me hace un, pues es un acto solemne y un servicio muy importante a la comunidad sí, claro, entonces los invito no sólo a los mayores de 60 años y hay personas que dicen no, es que yo nomás tengo una casa para que hago mi testamento hay que se la repartan mis hijos entonces ahí entra que también su voluntad de quién quiere que se la albacea qué quiere que suceda si tiene dos o tres hijos si alguno fallece antes o después hay una serie de combinaciones que en el testamento se pueden poner entonces sí es muy importante que comparezcan aquí ante notario a hacer su testamento bueno pues ya por último nos podrías decir los horarios de la oficina y la ubicación para la gente que no conoce aquí en Tecate pues mira, aquí en la notaría le digo que en la notaría uno está ubicada en Plaza California sobre el Boulevard Defensores de Baja California es de 8.30 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde bueno Saúl, no sé si quieras agregar algo para finalizar esta entrevista pues aquí agregar que no se les olvide que estamos para servirles no son en materia de testamentos la función del notario es una función que es un servicio público que lo hacemos con mucho gusto las puertas de una notaría están abiertas a todo el público por eso es una notaría pública y le reitero nuestro compromiso con la comunidad y lo que podamos ayudar lo haremos con gusto y con convicción muchas gracias bueno amigos pues para ustedes informó Jorge Horta del periódico online muchas gracias hasta luego y luego ¡Gracias!